¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro episodio más analizando Boku no Hero Academia, episodio 11, lucha ida. Bien, este episodio pues viene bastante cargadito, es decir, tenemos bastantes cosillas que hay que comentar. De hecho, pues nos centramos en el punto en el que justamente pues Deku perdió el combate. Sí que es cierto que hubo bastante debate encerca de si realmente perdió o si es por la explosión o por si culpa es suya, es decir, son cosas que faltaba ver. Bueno, el caso es que tenemos lo siguiente. Bien, Deku pues es gravemente herido, es llevado pues hasta Recoverigel para que lo cure y bueno, digamos que le ha curado lo suficiente para que pueda andar, pero tiene que someterse a cirugía. Vemos que sus compañeros también se preocupan muchísimo por ellos, pero a pesar de las heridas lo que más ha afectado está Deku es a nivel lo que sería emocional. Está más afectado a nivel emocional prácticamente porque se siente mal por no haber cumplido en sí lo que le dijo al Mike. Le dijo, oye, pues cuando llegues dile que estoy, o sea, ya estoy aquí, claro, o sea, se siente mal por el punto de que no pudo cumplir sus palabras. Pero bueno, aún así el Mike lo apoya y sobre todo sale el tema respecto a Todoroki porque Deku aparte del combate estaba como queriendo animar, para salvar a Todoroki de esa tristeza. Y bueno, digamos que Almeid lo apoya diciendo que entrometerse en los sitios donde no te llaman es la esencia de un verdadero héroe. Y bueno, a raíz de esto nos van viniendo distintos combates, entre otras cosas. Bien, tenemos de combates así, Ida vs Ibarra, lo cual pues gana Ida aprovechando su velocidad para salcar a la chica de la pista sin hacerle ningún daño. Kirishima contra Bakugou, que bueno, Bakugou gana haciendo explosiones continuas porque Kirishima no puede mantener el endurecimiento durante tanto tiempo. Todoroki contra Ida, bien. Gana Todoroki al congelarlo en el último momento a pesar de que la estrategia de Ida pues era bastante buena. Tokoyami vs Asido, pues bueno, con la sombra la expulsa de la pista, sí, sin ningún problema. Bakugou contra Tokoyami. Bakugou descubre la debilidad, que la luz es el punto débil de la sombra oscura de Shadow y con esto pues... Acaba así sin problemas. Entre estos combates pasan diferentes cosas, como el hecho de... bueno, la liga de villanos que se pone en contacto con el Hero Keyer y sobre todo pues este asesino de héroes, el cual pues digamos que... bueno, se encuentra con Ingenium, el hermano de Ida que está trabajando y digamos que aprovecha este momento para acabar con él, ya que se le ve que está bastante mal herido si es que no está muerto. Y de hecho, pues esta noticia al final del capítulo se la comunican a Ida. O sea, no es exactamente lo mejor para agradar, pero el corazón del pobre Ida ahora mismo se está oscureciendo. Y bueno, esto es más o menos lo que tenemos del capítulo y tendremos para el siguiente la final entre Bakugou y Todoroki. Pasando a lo que señaló de detalles importantes, tenemos los siguientes. Bien, 1. Deku queda con cicatrices por el uso inadecuado de su Kosei. 2. Ingenium es atacado por el Hero Killer. 3. Bakugou y Todoroki pasan a la final del festival. 4. El corazón de Ida empieza a oscurecerse. Y 5. Se ven las habilidades de algunos Kosei, como Tokoyami o Kirishima. Y ya con esto, vamos a pasar a lo que sería el análisis de este gran capítulo. Sí que es cierto que se me ha hecho bastante corto el hecho de resumirlo. De hecho, me sorprende que el vídeo me dure tan poco, pero es lo que tiene. Es decir, el episodio ha estado bastante grande, pero muchas de las cosas son sencillamente fáciles de resumir, en punto de no dar tanto detalles, porque a mí me gusta que vosotros disfrutéis la experiencia y si no se puede sacar a lo mejor muchos datos, pues es más o menos como lo resumo. Bueno, hemos tenido una ronda de combates continuos y vamos a dejar lo mejor para el final. Que sería, bueno, tenemos a el Hero Killer, así como tenemos lo de que ha pasado con Ingenium, su derrota, la noticia que le han dado a Ida, que eso pues es bastante intensa, y sobre todo el combate final entre Bakugou y Todoroki, que sin duda será lo que más juego va a dar al episodio. Y sabe mal que sea ya el final de la Season 2 de Boku no Hero, pero es lo que tiene. También hemos visto que Deku tiene que ver de alguna manera cómo aprovecharse de su Kosei, es decir, tiene que utilizarlo mejor para no sufrir esos ataques, por decirlo de una manera, que le dan esos problemas, porque ya hemos visto que Deku tiene el problema de que se lesiona, se autolesiona por el uso de su Kosei, y con esto pues tendrá que mejorar a la larga. Hay puntos a los que no le ha llegado a pasar eso, pero tendrá que encontrar el punto diferente entre una cosa y otra. Y bueno, supongo que para el capítulo siguiente tendremos que abarcar a lo que es la final, más lo de Hero Killer, y quién sabe si lo harán más intenso, o lo dejarán con final abierto o final cerrado. Sí que es cierto que la primera temporada pues fue un final un poquillo, en plan... A ver, en plan era cerrado, pero se sabía que continuaban las cosas, así que a lo mejor aquí, no sé si lo dejarán como abierto para una Season 3, o no sé. Boku no Hero está gustando bastante y yo quiero que siga, o sea, se lo merece. Esa es una serie que tiene mucho potencial y futuro, y de hecho pues de manga todavía tiene bastante para tirar, así que Boku no Hero, estamos esperando su último episodio y la Season 3, así que la semana que viene, el 17 de junio, tendremos el final. Así que nos despedimos, muy buenas y hasta la próxima.